Hey que hay chicos este video es demasiado rápido solamente es informativo para mencionar que el bug de la experiencia infinita ha sido completamente parchado y ya no funciona en esta nueva actualización que vendría siendo la 1.19.60 y si con la nueva actualización pues parcharon demasiados bugs y entre estos estaba el bug de la experiencia así que bueno si intentas hacerlo pues solamente nos va a dar la experiencia que nos daba normalmente cuando cocinábamos cualquier item esta es una noticia bastante triste ya que no vamos a poder explotar al máximo este bug si tú estás en la actualización 1.19.51 te recomiendo que lo aproveches al máximo antes de actualizar ya que una vez que pasemos a esta versión ya no va a funcionar más este método muy probablemente en el futuro se descubra algún bug igual de roto así que bueno te recomiendo suscribirte ya que si sale un futuro método lo voy a estar trayendo a este canal como pueden ver es un video bastante corto solamente es informando esta pequeña noticia ahora quiero que dejes un comentario sobre este parche si esto te afecta o tú consideras que esto sea bueno para el juego eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil de ser así solamente regálame un like si te gusta mi contenido y quieres ver más videos como este o un futuro método para tener experiencia infinita lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada que saque un nuevo video así que nada una vez dicho eso me despido no olvides tomar agüita respirar y nos vemos hasta la próxima adiós y